Con el polémico tema sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México, esta noche nos acompaña en el estudio Ignacio Camacho, consultor de Integralia, quien tiene un estudio bastante bueno sobre este aeropuerto. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por recibirme, muchas gracias Blanca, Héctor, pues estamos a sus órdenes. Cuéntanos un poco qué encontró Integralia sobre este proyecto. Fíjate que lo que encontramos es que la consulta que se piensa hacer no parece que pueda llegar a mucha gente. Entonces lo que encontramos es que, en primer lugar, el universo de los municipios es aproximadamente 78% del padrón electoral. Sin embargo, lo que se está pronosticando es que únicamente voten entre 100.000 y 500.000 personas. Entre 100.000 y 500.000 personas estamos hablando entre 0.1 y 0.6% de todo el padrón. Eso es un tema que nos preocupa mucho porque la representatividad que puede tener la consulta es muy baja. Ahí estamos observando, perdón, Ignacio, los datos en donde los capitalinos serían los de mayor participación, ¿no? Y los de Chiapas, sí, claro. Sí, de hecho, bueno, hay varios estados, estamos hablando, por ejemplo, de Baja California, de la Ciudad de México, donde va a haber en 100% de los municipios mesas en donde se pueda votar. Sin embargo, estamos hablando de aproximadamente dos mesas por municipio. Nada más para ponerlo en perspectiva, para estas elecciones se utilizaron casi 13.000 casillas en la Ciudad de México. Aquí estamos hablando de que se van a poner 32 mesas, bueno, 32 mesas para votar. Es muy poco, creemos que el alcance va a ser muy reducido. ¿Cuál es el problema de fondo? Digo, más allá de estos datos que estamos presentándoles, es que lo que esto se presta es que haya muy pocas personas que voten, que las personas que voten sean grupos organizados. Creemos que quienes tienen más posibilidades de votar son las personas que están en contra del aeropuerto de Texcoco, que van a votar a favor de Santa Lucía. Entonces, eso te va a asesgar muchísimo los resultados. Exactamente, y aquí vemos más números sobre los electores que presuntamente podrían estar votando o podrían estar participando en la consulta. Esto sí estamos representando a todos los estados de la República, donde podrían estar los ciudadanos saliendo a votar. Sin embargo, como tú nos dices, la representación podría ser menor por las pocas mesas que se van a instalar. Es correcto, y bueno, podemos ver que hay estados, por ejemplo, Zacatecas, en Oaxaca, donde va a haber muy, muy poquitas mesas, también en Tlaxcala, por ejemplo. No sabemos exactamente cómo decidieron, ellos dicen que fueron los municipios más poblados, pero no sabemos exactamente cómo decidieron esta distribución, que no parece ser muy adecuada. Cuando se le preguntaba al presidente esto con el que comentabas el argumento, Ignacio, sobre la poca participación que se prevía, decía el presidente López Obrador, el presidente electo, no importa. A mí, a nosotros, digo, la verdad es que nos parece muy grave. Si uno ve la ley, la ley lo que te dice es que para que una consulta sea obligatoria, se vuelve obligatoria y vinculante, tiene que tener la participación de 40% del electorado. Es que no está dentro de la ley y tampoco es vinculante. No, ni está dentro de la ley, ni es vinculante, es un ejercicio que está parado. Es un ejercicio que ellos organizarán con su propio dinero, en donde no está inmiscuida ninguna institución especialista oficialmente, una encuestadora como tal. Ahí es un ejercicio en donde cada quien participará y ellos están en su derecho en organizarla. Están, sí, como agentes privados, pero sí nos parece grave que a partir de eso se vayan a tomar decisiones oficiales, porque realmente para eso está la ley de consulta popular y precisamente ellos te exigen 40% de participación. Esto va a tener 0.6% de participación, es mínimo, la verdad. Claro. Oye, Ignacio, este estudio lo podemos consultar en la página de Internet Interval y también en el periódico que se publicó hoy. Es correcto, sí. Perfecto. ¿Habrá más estudios sobre esta viabilidad del aeropuerto? Sí, hemos estado haciendo bastantes estudios, estamos viendo aspectos también de costos, por ejemplo, en la parte de la consulta también vemos que la pregunta que se está haciendo no es una pregunta objetiva, es una pregunta que tiene sesgo desde la pregunta a favor de Santa Lucía. Cuando se va a escoger la pregunta, cuando te dicen, bueno, ¿qué prefieres Santa Lucía? Te dan, ¿qué significa eso? Y cuando te preguntan si prefieres Texcoco te dicen, ah, pero se va a dejar de utilizar el aeropuerto actual, mostrando que será un desperdicio. Claro. Mientras que en el primer caso no te dicen que se van a perder por lo menos 100 mil millones de pesos. Sí, claro. Y nada más como un comentario que creo que es importante decir, un adelanto a lo mejor de lo que vamos a estar presentando más adelante, bueno, el Colegio de Ingenieros ya dijo que Santa Lucía va a costar 385 mil millones de pesos y Texcoco 232 mil millones de pesos, es decir, de acuerdo con ellos es falso que Santa Lucía sea una opción más barata, es bastante más cara. Perfecto, pues ahí lo tenemos. Muy bien. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Muchas gracias.